Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Quedan dos días para que acabe el airdrop de Lufina. Ilumina tu futuro financiero. Le voy a poner bienes raíces por 50 dólares. Este es una página web de inversión de bienes raíces. Sin dolores de cabeza, gestión, pagos diarios, sin requisitos. Estas son las propiedades. Rentabilidad es bastante razonable. Hay que lograrse con el monedero MetaMás. Tu patrimonio es una herramienta financiera. Y también se puede utilizar para pedir préstamos. Bastante interesante. Tienes un airdrop ahora mismo. Que es el que nosotros hemos, digamos, al que nos hemos unido. Esta es la página en inglés. Se pone aquí traducir. Estos son los servicios. Un mercado. Un préstamo. Pisa. El token fina. ¿Qué más tenemos? Tenemos el paper. Tiene un paper bastante interesante. Haciendo la inversión en real estate, accesible para todos. Desofíos en el mercado de real estate. Los costes. Proceso de venta. La ausencia de venta. La ausencia de liquidez. Las soluciones. Que dicen básicamente que inviertas aquí 50. Un mínimo de inversión 50. Y recibes un rendimiento. Incrementa la liquidez. A través del fraccionamiento. Este es un modelo bastante interesante. O sea, lo importante es. Oye. No tengo 100.000. Pero puedo hacer cosas con 100. Y ya está. Y van metiendo propiedades. Se tokenizan. Se venden. Está. Es decir. Es un modelo bastante interesante. Es un modelo bastante interesante. Y bueno. Que puede ser. Pero a nosotros ahora mismo lo que nos importa. La parte del token. Pues es. Mira. El token de gobernanza. Para reducción de fees. Para préstamos. Bajos intereses de préstamo. Accesos premium. Para stacking. Y para earn. Es lo que tenemos ahora. Y estos son lo que están haciendo ahora. Y aquí hay un airdrop. También. En el que estamos. ¿Vale? En el que ahora mismo. Estamos. Entonces. En el airdrop. Dejamos el link abajo. Este es el airdrop. ¿Vale? Queda nada. Lo ponemos ahora mismo. Porque queda nada. Y tienes. Con 80 puntos. Puedes reclamar. Una caja misteriosa. En la caja misteriosa. Puedes obtener. De 10 a 2.500 tokens. Que básicamente. O 25 a 150 dólares. En tokens. Lufina Cash. Que es. Una moneda estable. ¿Vale? Digamos que. Te garantizas. Pues cada. El token. Básicamente. Cada 10 tokens. Es un dólar. Aproximadamente. O un dólar. O algo menos. De un dólar. ¿Vale? Entonces. Aquí son las tareas. Que tenéis que hacer. Es muy sencillo. ¿Vale? Y aquí hay. A ver. Digamos que hay. Son 10.000 ganadores. Hay bastante probabilidad. Que te toque. Por lo decir. Seguro. Referir un amigo 60. Seguir una cuenta en Twitter. Repostear. Hacer un post. Unirte al grupo de Telegram. ¿Vale? ¿Dónde estar aquí? ¿Qué más tenemos aquí? Hay bastantes cosas. ¿Vale? Bastantes cositas. Nosotros. Pues que hemos hecho. Por los puntos que tenemos aquí. Unirte a Telegram. Referir amigos. Hacer un. Hacer un. Comentario. Medium. Medium. Twitter. Y. Y. Y Telegram. ¿Vale? Con lo cual. Dejamos el link. Quien quiera. Aquí están todos. ¿Vale? Aquí están todos los. Las acciones. Es bastante sencillo. Y nada. Tenéis. 30 horas. Y cuando entras. En el dashboard. Este es el dashboard. ¿Vale? Nosotros hemos acumulado. 280 puntos. Y nos han dado. 575. ¿Vale? 575. Toques de fina. Que lo podremos. Reembolsar. En la cuenta. Después de que se liste. Los eche. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? No hemos recibido cash. Ni tete. Si no toques. Pues bueno. Pues cuando esté lista. Los eche. Lo enviaremos. Esto son aproximadamente. 57. Dólares. Pues mira. 30 horas tienes. Un abrazo. Y hasta siempre. Vamos a Ele Oscar. 158. 258. 269. Iih vị. 299. 299. 299. 299.